Saludos a todos y todas. Bienvenidos a esta primera charla con los boxeadores de la velada del año 4. Han pasado dos meses desde el día de la presentación. Hoy tenemos aquí un hombre clave para que nos explique cómo está la velada, sobre todo a nivel deportivo. Varias dudas que tenemos que resolver. Tengo muchas ganas, Reven, de hablar con los boxeadores. Yo, con algunos, no he hablado desde el día de la presentación. Así que hoy podremos descubrir exactamente en qué estado se encuentran. Un aplauso online, por favor, en el chat, para Agustín y para Carrera, que será el primer combate de la velada del año 4. Dos personas que, además, no hemos visto demasiado de su preparación. Lo que pasa es que me estaba cerrando una campañita. Tengo vídeos grabados, he hecho dos vídeos enteros de sparring y entrenos, pero no puedo subirlo hasta que la marca me confirme. Carrera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, tranqui. Vengo entrenando a full todos los días. Salgo a correr todas las mañanas, voy a natación. ¿En qué peso estáis ahora mismo? Yo estoy en 62,5 y Carrera igual. Estamos creciendo de la misma manera. Creo que estoy ganando muchos niveles en muy poco tiempo. Para no haber hecho boxeo en mi vida. ¿Crees que se te da bien, Agustín? Lo típico que noto es que se te da bien de base. Te pasa lo de Torete, ¿no? Que tienes la mano pesada que decía. Mi entrenador siempre dice que mi izquierda manda al hospital y mi derecha al cementerio. Hostia, muy bien. Yo creo que no me va a hacer ni cosquicha. Tengo que decir que he visto los sparring de carrera y me gusta… Tenía en mente ser una de las peleas como más normalitas de la velada, pero la gente no se espera que va a ser un peleón muy bueno. Vamos a dejar todo, yo creo que sí. ¿Tu carrera eres de los que le importa un poco la nacionalidad de los jueces? ¿Crees que debería haber Argentina, México o España? ¿Cómo ves esa parte teniendo en cuenta que la velada es en Madrid? ¿Te da exactamente igual? La verdad, me da igual. O sea, si quiero ganar, voy a ganar por diferencia. Para andar mendigando un par de puntos porque la pelea esté similar y que la termine ganando él y decir que es porque los jurados son de España, me parece una estupidez. Voy a ganar bien, con diferencia, y me voy a sentir orgulloso de lo que hice. Vamos a ver una buena pelea. No lo digo por nada ni por nadie, lo digo por mí. Sí, sí, obviamente. Hay que decir que se verá la puntuación de los asaltos. Correcto. Pero no se sabrá quién ha ganado o perdido el combate hasta que… Se verá la puntuación de los dos primeros asaltos y una vez acabe el combate no se mostrará la puntuación del tercer asalto y se generará esa incertidumbre para ver quién ha ganado. ¿Tenéis claro quién va a estar en vuestra esquina en el Santiago Bernabéu? Yo voy a salir con mi familia de sangre y la que elegí. O sea, ser el escuadrón, mi padre, mi madre, mi hermano y ya está. ¿Tienes claro con la canción incluso con la que vas a entrar, Agustín? He conseguido que me cante uno de mis artistas preferidos desde pequeño y estoy muy orgulloso, la verdad. Hostia. ¿Y tu carrera? Yo ya sé con quién voy a entrar. Es un cantante argentino. Y después con mi familia y con mi entrenador. Ahora mismo la impresión que me da viéndolos hablar es 60-40 en favor de carrera. Tenemos por aquí a OneYar. Un aplauso para OneYar. OneYar contra la Cobra. ¿Cómo estás, Cobra? ¿Todo bien? ¿Ya has recuperado? Sí, sí, perfecto. Muy bien, tranquilo. Te veo la Cobra con un poquito la voz hasta tocada, ¿no? ¿Estás un poco malo o todo bien? Sí, porque en un sparring con Shellao me comí una buena trompada y me comí una nariz media… complicada. ¿Qué está pasando con Shellao, tío? OneYar, ¿cómo estás? Súper bien, súper emocionado de estar aquí. Espero que todo vaya bien, Lauta, por ahí también. Y demás, con muchas ganas, tío. Mucha hambre, mucha, mucha hambre. Estamos haciendo ahora mucha optimización también del cardio. El boxeo no es un problema, para que sea un día cómodo para mí. Y pues con mucha ilusión, muchas ganas, mucho entusiasmo y… Muy bien, muy bien. Sí, señor. Cobra, ¿tú también? Sí, la verdad que sí. Creo que en este caso OneYar la tiene más difícil por el hecho de que el tema del peso, bajar tanto de peso es muy complicado, muy difícil… ¿En qué peso estáis y a cuál tenéis que llegar? Pactamos 110, pero yo por debajo de 110, porque tengo que bajar 35 kilos. Entonces, pues… Pues al final era una salvajada ya seguir para abajo. Y pues eso, estoy ya cerca del peso. No quiero decir todavía nada porque se va a ver poco a poco. Empecé en 130 y… Casi 140 kilos. 138, 7… O sea, se puede decir que has perdido casi 30 kilos. Casi los he perdido. Y tú, Cobra, te has quedado en tu peso, que son alrededor de 105 kilos, ¿no? Sí, yo creo que estoy ahora pensando 104. Mi preparador me dijo que me sienta cómodo con el peso que tengo, que tiende comer sano y que lo importante es adaptarse al peso. Nada, yo le dije a OneYar obviamente que… No sé qué le iba a buscar llegar a 110, pero que de ninguna manera iba a cancelar la pelea, ni mucho menos. Él llegaba a la pelea en 103, en 114. Yo lo pongo en su lugar y sé lo difícil que bajar tanto de peso. Así que con eso que él se quede tranquilo. OneYar, tú estás viendo la preparación de la Cobra, ¿no? Vi los vídeos, me encanta cómo lo hace. Es un tío duro, es un tío pesado, que va a dar buen combate, seguro. ¿Qué opinas de que…? Pero también estoy viendo la mía. ¿Qué opinas de que la Cobra tenga un corazón de titanio? El cardio que tiene este señor. O sea, ¿cómo puede hacerse esa cantidad de saltos, a ese nivel de intensidad? ¿Qué te parece eso? Que la intensidad se corta también. Lo decían los del fondo en el Bernabéu, los del fondo sur. 90 minutos en el Bernabéu son molto longos. Imagínate conmigo subido en el cuadrilátero. Sé sincero, cuando tú ves la preparación de la Cobra, la ves con tus colegas y con tu equipo, dices, lo voy a reventar. Sí. No me pongo por encima de él, no lo pongo por debajo de mí. Yo exalto el trabajo que yo hablo sin compararme con él. Entonces, ¿qué sé? Que tengo que llegar a un punto de cardio muy superior al suyo. Pero estamos trabajando en ello y ahora mismo mi vida es esto. ¿Dirías que estás en tu prime ahora mismo? ¿Dirías que es la mejor versión de la Cobra en toda su vida? La verdad que no, Ibai. Estoy bastante gordo. Muchas gracias. Pero sí me siento muy bien de cardio. Y obviamente que va a marcar la diferencia el día del combate, pero yo creo que subirse ese día, estar peleando ahí ante todo el mundo, creo que hay muchos factores que son psicológicos también, que no se vienen a veces solamente en boxeo. En la vida, el efecto temor a veces te da la posibilidad de entrenarte más. ¿Por qué Guayajara entrena tanto? Para ganarme y también por el temor a la derrota. Entonces, yo creo que en la vida la palabra temor no es tan mala. Yo no soy partidario de estar confiado en la previa, sino simplemente de mostrar lo que hice el día 13 de julio. Es una pelea que realmente es muy pareja porque intuyo mejor técnica en Guayajara, pero la valentía y el coraje que yo le he visto a la Cobra encima del ring se hace muy pesado para el rival. Guayajara va a tener que trabajar muy en el cardio. Es una pelea muy mental también. Es el combate de mayor peso de la historia de la velada. Correcto. En estos pesos, las hostias duelen mucho. La Cobra exige muchísimo encima del ring. Va a tener un desgaste increíble. Va a tener un desgaste impropio para la categoría de peso que tiene. Ya tenemos por aquí tanto a Zélin, Nisaster como a Alana y Ama. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A las 4. ¿Tú, Alana, dónde estás? ¿Estás por la Kings League Américas? ¿Dónde estás? Estoy en Ciudad de México. Ah. Por lo de la Kings. Zélin, Nisaster, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Vengo cansadas, pero bien. Todo bien. He terminado el segundo entreno del día y he venido corriendo. De momento, Alana, todo solucionado con el tema de este combate. Ya está todo ok y está todo aclarado, ¿no? Oye, hey. ¿Y esto? ¿El efecto se perdió en esto? ¿Qué? ¿Y eso? ¿La tensión ha ido a más? ¿Ha ido a menos? ¿Ha relajado? ¿En qué punto está ahora mismo la situación? Pues bastante bien. O sea, Ama y yo hablamos sobre lo de los guantes y eso y quedó claro que nosotros no habíamos sido los que enviaron el mensaje, que había sido la organización que mandó el mensaje sobre lo de las onzas. Y tenemos ahora un grupo con los dos entrenadores y con los otros dos ahí. Mala comunicación y ya, realmente. Fue a acabar el directo prácticamente y ya se resolvió todo. O sea, por un lado había un tema de que las dos chicas de cada equipo que pesaban menos llevan unos guantes más pequeños por un tema de igualar fuerzas en cuanto a impactos. O sea, es algo que se hace en los gimnasios de manera normal. Todos estuvieron de acuerdo en que también les valía la opción de utilizar guantes de 14 onzas y eso es lo que va a pasar. Así que sin ningún tipo de drama, creo que se hizo una montaña de algo que realmente no lo era en aquel momento, simplemente porque se filtró la información cuando no estaba cerrado el tema. Por el momento, como comentó ahorita Alana, hicimos un grupo de los entrenadores, pues más que todo para ir preparando la estrategia juntos y para ver qué es lo mejor en este caso. Pero ya están nuestros entrenadores en sintonía para ver qué sería lo mejor. Zélin, por tu parte, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Algún tipo de quejas o está todo tranquilo? Hoy no tengo una menopausia, estoy tranquila. ¿Y con Nisaster ya tenéis claro cómo vais a hacer el 2 contra 2? A ver, algo hemos hablado, pero todavía está por ver y no vamos a contar nada. Que sepáis que, bueno, hemos decidido, ¿no, Sandor? Que en vez de dos minutos los asaltos sean de tres minutos y en vez de siete asaltos sean cinco. A vosotras no sabéis nada en este momento, es la primera información que os llega, pero es algo que desde el estamento federativo están tratando de valorar cuando se explicó la propuesta del tag team de una pelea por equipos. Inicialmente nosotros hicimos una valoración de todos los posibles escenarios. ¿Qué pasa? Que en una de las variables, si una compañera se lesiona o pierde por KO en el primer asalto, es posible que la otra no tenga que afrontar tres, sino hasta seis rounds. Algo que federativamente ven excesivo. Hay una variable que lo convierte en algo un poco arriesgado. Lo habéis entendido, ¿no? Sí, a mí me parece bien. Igualmente esto hay que trasladarlo a los equipos, que son los que van a tener, hablando con ellas, la decisión final. Los entendidos son las personas que los entrenan, los guían y los representan. ¿Ya no hay beef entre vosotras? ¿Ya te llevas bien con Alana y con Ama? Esa cámara, esa cámara. Sí, o sea, creo que nos pedimos perdón mutuamente por privado y tal. Por tu parte, Nisaster, hoy había visto un clip en el que estabas hablando como de tu cambio físico y tal, ¿no? Ah, sí, cuando comparé las dos fotos, que me las paso un seguido así. O sea, yo me lo noto un montón. Tengo las piernas mucho más gorditas, los brazos ya van cogiendo forma. He subido casi diez... Vamos, he subido diez kilos. ¿Diez kilos? Sí, casi diez kilos. Es que estoy más fuerte, tengo más energía, se me nota en la cara, todo. ¿Cómo lo estás llevando, Nisaster, también para poder seguir haciendo vuestro contenido y vuestras cosas? A ver, yo tengo que estructurar muy bien mi día. Y tengo que sacrificar todo mi tiempo libre. ¿El resto? ¿Cómo lo estás llevando? Para mí ha sido muy difícil con el tema de la Kings. Pues es complicado entre tantos viajes. Yo creo que viajo la mitad del mes. Zerink, tú por tu parte, en el tema del peso respecto a Ama, también estás ok en ese sentido. Sí, yo pesaba 66 o así. Y ahora peso 62 o así. Menos de 60 kilos para poder entrar en la dinámica de pelea. Todo bien, todo bien. O sea, ya te digo que está siendo una de las organizaciones más fáciles a las que nos hemos enfrentado por el momento. Nada, desde aquí a mí me gustaría animar a todo el mundo que está pensando en su casa a hacer un cambio físico que no se ve capaz, que bueno, que si nosotras hemos podido, pues tú también puedes. Ya me escuchan por fin. Ahora, sí. Ama, di todo lo que piensas, porque tenemos que aprovechar los minutos que tienes. Todo de una vez que aprovechen, felicitar a todas las chicas. La verdad, se ha visto muy cool toda la determinación de todas. Estoy muy emocionada por lo mismo, por el combate, porque se ve que todas andan con todas las ganas entrenando y poniendo todo de su parte. La verdad, eso me emociona mucho. Estoy muy, muy feliz. Confío en nosotras, en que nos irá bien, que daremos un buen resultado. Estoy muy feliz y muchas gracias. Han pasado de que era el combate con más salseo de todo a que estar en un mood de que respeta mucho, valora mucho al rival. Es imposible ahora mismo. Pero hay una calma nerviosa. Ahora tenemos que ir con, para muchos, quizá el mejor combate de la velada del año. Viruz, buenas noches. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Hola. Tenemos la nariz deshelao. ¿Cómo te va todo? ¿Bien? Sí, bien. Estoy con un par de lesiones, pero es parte del deporte. Es que no fui al médico, empezó a doler ahora. ¿Cómo está siendo, Viruz, tu preparación respecto a otras veladas? Bueno, esta creo que me siento mentalmente de otra manera. O sea, creo que el comienzo del primer mes y medio ha sido algo duro. Lo que fue en sí el cara a cara, luego la adaptación de mensajes en redes sociales. Y a día de hoy creo que ya más asentado, ya sabiendo lo que tengo que hacer. Y bien, contento, muy feliz. Y ahora que se quita este misticismo alrededor del nivel de boxeo de Shelao, ahora has visto un poco cómo boxea. ¿Qué crees? Es una persona que no tiene miedo a los golpes. Cuando llega a la velada hay un montón de gente en redes sociales, que son boxeadores profesionales. Y la verdad es que yo creo que Shelao está haciendo un papel ideal. Creo que es un rival muy duro. Shelao, sí que es verdad que en redes hay alguno que otro que te llama el vendehumo chileno. Tu guardia, ¿no? Esa manera de defenderte, que saliste en un TikTok a explicar por qué te defiendes de esta manera, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo he estado siendo mucho boxeo con gente de Cuba y los cubanos tienen un estilo que es como bien particular. La verdad es que me ha dado buenos resultados, así que gracias a la gente que se preocupa. Al final está peleando con la guardia baja, que nosotros le decimos, entonces lo que hace es que su cara está totalmente expuesta durante todo el rato. Entonces, eso se hace para incitar al rival a que te lance golpes. Entonces, tú siendo el rival, nunca sabes si él te está esperando de contra o realmente está vulnerable. O sea, por ejemplo, eso es algo que Sergio Maravilla Martínez, que creo que Shelao ha compartido alguna conversación con él, hacía muy bien. O sea, él te incitaba todo el rato, te ponía la cara prácticamente. Cuando tú lanzabas, te la quitaba, te hacía fallar y te conectaba. No sé si está enseñando todo lo que sabe, no lo creo, pero es una caja de sorpresas, Shelao. Shelao se nota que tiene un montón de recursos. Cuando voy a entrenar, que no tienes ganas, pienso, Shelao está haciendo más. Y digo, voy a entrenar. Pero en mi cabeza es mi frase. Shelao, te está tocando los cojones el tema del peso. No, este año lo estoy llevando bien. O sea, estoy con asesoramiento y con equipo de trabajo en esta ocasión. Ya había 90 y me quedarían 3 kilos. Ahora nos vamos con Micho y Wanjar a Tailandia. No sé, un campamento de entrenamiento a los Dragon Ball. Shelao, ¿cuánto porcentaje crees que tienes de ganar este combate? No, 100. Tengo muchas ganas de ganar. ¿Virus? ¿Por tu parte? Cero. 1%. ¿De ganar? De ganar. El 99% es fe. ¿Crees que Shelao es más fuerte que tú? Pues sí. ¿Sí? Está fuertísimo el cabrón. ¿Virus, tú dirías que hoy estás haciendo el papelón de tu vida? No. Que lo asumí muy grande el día del cara a cara. Me arrepiento de alguna cosa que lié ese día y no debería haber hecho. El tema del peso para mí es entro al trapo y no debería haber entrado. Creo que se debería haber hablado fuera de cámaras, que es un tema que se puso quizás demasiado pesado en el streaming. Me gusta la narrativa esta que estás llevando. Parece como que... Estás entrenando duro más de lo que nos podemos imaginar. Parece un papel, pero no. O sea, creo que el papel de villano... Ya. Así que, gente, nos quedan dos combates por delante. Uno que para mí va a ser la gran sorpresa de la velada del año. Estoy seguro. Como es Sándor, el rey de la pista. 20 minutos de boxeo sin parar donde 10 hombres se van a estar reventando la cabeza. Y es un combate de Reven que noto que es el combate infravalorado de la velada del año. Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bien, genial. Aquí andamos. La gente desde casa. ¿Nos escucháis? Saludos. Hola. Hola a todos. Bien, todo bien. Hola, dueras. Vamos a empezar primero por César, el más veterano. El más veterano en edad. Porque yo nunca he participado en nada similar a esto. En edad, correcto. De ninguna clase. Mira que has hecho cosas. Nunca hemos coincidido en nada salvo jurado de Disaster Chef y, ostras, pues la cosa impone. ¿Cómo estás llevando la preparación, César? ¿Bien? Bueno, pues es bastante duro, la verdad. Porque me he propuesto dos cosas. Una de ellas, pues, casualidad de la vida, que iba a hacer un cambio físico antes del tema de la velada. Claro, toda la bajada de peso incluye que te sientes más débil y toda la dificultad de enfrentarte a un deporte nuevo todavía te hace sentirte como, ostras, qué pequeño ante algo tan grande, ¿no? Bueno, Peláños, ¿tú cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, también. Me mola mucho la disciplina del deporte. Estoy muy contento con el equipo con el que me ha tocado entrenar. Yo, en ese sentido, ya he ganado. Estoy rodeado de un equipo de chavales humildes, trabajadores, con competidores que van todos los días a las 8 de la mañana a dejarse la piel y, en ese sentido, me están inspirando muchísimo a mejorar y me está encantando la experiencia del camino. Folagor, ¿tú no has entrenado todavía? Bueno, algo, algo he entrenado, la verdad. Tampoco una cosa loca, pero algo he entrenado. Mételo en las manos. ¿Te sentó mal, Folagor, el palo de Luzu, que te lo pegó sin avisar? Fue algo que yo flipé, Luzu. Cuando quieras, hablamos, hijo, pero yo dije esto, macho, a ver, sí, de momento estoy yendo más al gimnasio Pokémon que al gimnasio real. Es verdad, para qué negarlo. Unicornio, tú no sé si te gusta jugar a Pokémon, pero te han dado de hostias, nos han dicho que has hecho un sparring contra Xelao y te han partido la cabeza, ¿correcto? Me hizo mierda, Xelao, exactamente. Abusó de mí, públicamente lo quiero decir, me reventó a piñas. Roberto, ¿cómo lo estás llevando tú? Cuéntanos un poco tu experiencia también. ¿Cómo estás? Lo primero. Sí, muy bien, muy bien. Vengo ahorita terminando de entrenar. Yo de estar haciendo streams a las 6 de la mañana, hoy en día doloroso el primer mes y el segundo me está encantando. Pelicanjer, ¿cómo te sientes ahora mismo? La verdad, bastante bien. Obviamente me ha dado duro porque somos streamers, la vida es sedentaria. Me han dado durísimo con horrea, tengo la cara molida, me duele la frente, me duele todo, pero bien. Will, hello. Will Smith, ¿qué estás haciendo en el carro? Voy a entrenar, bro. Ok, perfecto, perfecto. Tú, Aldo, entiendo que tienes dos objetivos, que primero es ganar tú y que gane carrera o ¿cómo lo ves? La velada cuatro. El primer objetivo es ganar yo y el segundo pues que carrera conecte ahí un buen volado y a mimir, ¿no? Z, 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 dirían. El primer mes de condicionamiento físico fue una tortura, pero así culerísima, es donde yo dije verga, ¿en qué momento decidí sentarme en una silla durante tantas horas, durante tantos años? La mandíbula una vez me la entumieron, la sentí entumida durante tres días, tuve que estar mascando chicle durante días, pero ahí vamos. Carche, buenas noches. Tú también estás entrenando de lunes a sábado ahora mismo, ¿no? De lunes a sábado, sí. Te veo hasta ciertamente dormido incluso. Sí, es que hoy me han tocado a sparring, me han pegado un volado que la verdad es que faltaban 10 segundos de asalto y me ha pegado un volado. Pero la hostia te dormía, o sea, te la ha pegado con tranquimacín, ¿o cómo? No, me ha pegado una hostia en la frente, que menos mal que me la ha pegado en la frente que empezaba a oler metal. Más que el boxeo en sí, tema sparring muy bien, la verdad, no tengo miedo de comer hostias, eso sí, el fondo físico lo llevo horrible. Es lo que más estoy sufriendo. Pero todo lo demás, genial. A mí esa parte de recibir golpes no me pasa nada. Pero no os preocupéis, de todas maneras, pues nada, lo vais a pasar bomba entonces el día de la velada. César, una cosa, yo quería que nos explicaras también por qué motivo, César, tú al principio no veías nada claro participar y por qué después decidiste que sí que ibas a estar en el rey de la pista. Yo todos los días en el colegio, posteriormente en el instituto, pues bueno, no te debo decir palizas diarias, pero como había días de doblete, pues quizá la media salía a maltrato diario, cuando no han sido insultos, vejaciones, humillaciones, esta palabra que surgió con los años que pusieron el nombre de bullying, ¿no? Pero que... Que en tu época, César, ni existía esa palabra. Me estaban explicando y digo, ah, que esto de la velada que queréis que vaya yo por allí, si va de que tengo yo que dar un golpe a alguien o algo, pues mira, te lamento decirte que no pierdas el tiempo porque es que yo he sufrido mucho bullying de pequeño y tengo un tema muy complicado con la violencia. No sé, en esto que me dio un este de inspiración y dije, joder, qué altavoz tan grande, pero tan, tan, tan grande para darle un sentido añadido a todo este trabajo que he conseguido pasar esa página, hacer una vida normal, me siento valorado, querido, siento que valgo para las cosas, todo lo contrario de lo que había vivido tantos años a causa del bullying, ¿no? Y qué buen reto terminar de pasar la página y no tener que decir de nuevo que no a algo por todo ese daño que me hicieron, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es una cosa que te hace tener una conducta muy limitante en todo y si hubiera dicho que no, dentro de mí me hubiera quedado esa espina para siempre de otra vez ganaron ellos, lo que más me está costando de la preparación es dar golpes a mis compañeros, o sea, me cuesta un huevo dar un puñetazo a una persona, aunque sea un juego, incluso te lo digo ahora y me pone nervioso, ¿no? Pero bueno, sé que voy a pasar la página, que lo voy a conseguir, que voy a estar allí, que voy a estar a nivel de mis compañeros y bueno, pues con las personas que me ayudaron y con mi entrenador, con Rubén, con Charlie, con Dalmau, bien Stick también, pues hemos dado un poco un nombre a algo que yo llamo mi equipo, que es la gente en la que me apoyo cada día y le hemos llamado al equipo Stop Pulling. Vamos a ver si lo consigo, que va a ser que sí. Pues me alegro mucho por ti, César, porque la verdad que me gustó mucho la frase que era como que si no participabas como que volvía a ganar esa gente que te había estado haciendo bullying en la escuela. Entiendo que debe ser un proceso jodido para ti. ¿Te has notado mejora desde ese primer entrenamiento? He mejorado mucho, pero esto yo se lo comparo también a mis compañeros como cuando han pegado a una mascota, con el tema de los perritos se ve mucho. Si a un perrito le han pegado alguna vez, vas a hacerle una caricia, piensa que le vas a pegar y el perrito se asusta. Son muchas sensaciones, muchas emociones juntas, pero como te digo, pues no sé, es que tengo tan claro que no puedo fallar que adelante con todo. aunque hay días hoy y tengo un poco un día de bajón dando unos golpazos aquí. Madre mía en la que me he metido, pero es que no puedo dar un paso atrás. Vaya, ahí voy a estar. Yo, César, también me gustaría que supieras, me encantaría que participaras, pero si en algún momento esto supone demasiado esfuerzo para ti o te agobias mucho, que sepas que es tan fácil como mandarme un mensaje y decirme que no lo ves claro y que prefieres no participar. No va a suceder. Vale. Yo te lo digo, César, para que también tengas esa tranquilidad de decir, oye, no pasa nada por no participar. Creo que todos lo entenderíamos, solamente para que lo sepas y para que tengas esa posibilidad y nada que… Pase lo que pase, el 13 tú ya has ganado. Pase lo que pase. Así pienso yo. Estar ahí para mí ya, mira, ya decirlo aquí, digo, Jolines, qué suerte. Will, decirte que eres absolutamente irrelevante en este Rey de la Pista porque ni algunos de tus compañeros sabían que participabas. Están infravalorando a República Dominicana. No, eso está bien. Eso me gusta. Prefiero entrar así como underdog que como favorito. Creo que la presión la tiene Pelicangers, Reeves, Kane, ese tipo de gente. Me metieron en un gimnasio donde solamente hay peleadores profesionales y ellos no me respetan y no saben quién yo soy. Y este youtuber cree que puede entrenar con nosotros y me cayeron a palos. Por eso cuando venga el aldo ese a dame me va a saber a nada. No me imagino que cuando venga el abuelito de ese saludo va a llorar. Eso te iba a decir que cómo lo vas a explicar cuando llegues, que el abuelo te rompió la cabeza. En verdad, me están dando todos los días, no es fácil. Estoy cogiendo muchos golpes, pero estoy cogiendo golpes ahora para después cuando me venga a dar peldaños, loco, no me sepa nada. Nos queda un combate Plex y Mariana. Del Mariana sabemos poco, pero seguro que está entrenando mucho. En Instagram lo comparte bastante y de Plex ya estamos viendo el contenido que está haciendo. Plex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco cansado. Esta semana no he podido entrenar muy bien boxeo porque se me abrió la muñeca, pero por lo demás, bien. ¿Estás entrenando en Madrid, Barcelona? En Madrid. ¿Tienes pensado hacer algún viaje más? Sí, tengo pensado uno más. Buenas noches, Mariana. Te vemos, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches para ustedes. Muy bien, muy bien. He sido sedentario toda mi vida. Me he arrepentido de no haberme metido en un deporte cuando estaba niño y ahora el poder vivir esa etapa. Una vez que acabe la velada, esto va a dejar una huella en mi vida y definitivamente voy a continuar con el deporte. Así que estoy muy agradecido por todo lo que ha desencadenado. Hubo hace unas cuantas semanas que Plex como que quiso hacer esta pelea sin casco, pero bueno, también parte de tu staff y tus entrenadores y demás que dijeron que quizá no era el momento porque al final no dejáis de ser muy, muy inexpertos. Sí, eso mismo. Fíjate que yo también tenía esa misma curiosidad. Me acerqué con el manoplero y le dije oye, ¿cómo ves? Es que estuve viendo varias peleas. La verdad es que estaba muy motivado. Entonces le dije oye, ¿cómo ves de que me quite el casco, proponerlo? Desde ese entonces me empezaron a meter mucho la idea de es que tú no eres boxeador profesional, ¿para qué arriesgar? Eso fue lo que me aconsejaron y cuando llega esta propuesta la verdad es que yo casi no tuve movimiento por ahí. El que contestó fue mi manager. Ya después me lo preguntaron y me lo dijeron de oye, la verdad es que nosotros lo vemos así, pero si tú quieres ir adelante y pues yo la verdad prefiero hacerle caso a alguien que tiene varios años de experiencia en esto y así continúa, ¿sabes? Plex, ¿por qué surgió tu idea de pelear sin casco? Yo surgió un poco porque entrenando en el gimnasio y eso, pues no es algo con lo que me sienta muy cómodo, ¿sabes? Sobre todo cuando a lo mejor te dan un golpe, se te mueve el casco para arriba, lo tienes que estar colocando. Aparte también, como Sou, creo que está más guay aún y yo dije, pues si él quiere, pues lo hacemos y si no, pues nada, no pasa nada, ¿sabes? Se queda como está y ya está y a mí me ha surgido un poco pues por eso. El casco como tal no protege tanto de los golpes como la gente piensa, o sea, la gente se piensa que te pones el casco y los golpes ya no duelen, eso no es así. Eso es un poco mito, ¿no? Es un poco mito, ¿sabes? Hay varios estudios que demuestran lo contrario y demás, entonces la función principal del casco es proteger de los accidentes que pueden haber entre gente que no sabe pelear, un choque de cabezas, un codazo, un encontronazo, porque eso es algo que puede pasar para que por un encontronazo tengamos un minuto de pelea. Se cree que el casco como que protege mucho y realmente como tú dices es casi más para evitar un accidente de cabeza contra cabeza, yo te rompo una parte de la ceja, empiezas a sangrar mucho, hay que pararlo porque no paras de sangrar, que otra cosa, ¿no? Me gustaría preguntarle a Mariana si has visto el contenido que ha subido Plex, si has visto la parte de meterse un par de arañas, bueno, las tarántulas en los huevos y que le piquen dos escorpiones, ¿qué te parece eso? ¿Crees que se le ha ido completamente la cabeza? ¿Serías capaz de haber soportado tú eso? Sí, vaya, al final del día pues es contenido, siento yo, pero sí, a lo mejor y lo podría hacer yo por acá para que vean que también puedo, que me peguen con una escoba, que me pongan un cucaracho en los huevos o algo así. Pues está interesante, cada quien entrena a su manera. ¿Te parece más show con entrenamiento duro o cómo lo ves? Si te soy honesto, por ahí vi, sí, lo de las tarántulas y alacranes y demás, este, pero sí, creo yo que es más contenido, ¿no? Definitivamente. Cada uno entrena con lo que puede, yo he visto que tú has estado o no hace poco, yo con Fran de la jungla, cada uno con lo que... Plex, ¿tú sigues teniendo claro que vas a ganar? Sí. ¿Tú, Mariana, también crees que vas a ganar al 100%? Sí, estoy 100% confiado en mi equipo y en mí de que vamos a hacer un combate increíble y que voy a ganar. Pues alguien estará mintiendo. Plex, ¿algo que quieres decir a la gente que te está escuchando? Simplemente quiero dar las gracias a todo el mundo que me apoya, a todo el mundo que confía en mí y que iré a un lugar nuevo para entrenar. Intentaremos más o menos hacer algo parecido en cuanto a nivel de calidad y de extraño. Te acabo de imaginar haciendo sparring con un pingüino. Mariana, ¿algo que quieras decir? En general, muchas gracias a toda la gente que me apoya. Nada, que pronto voy a estar sacando contenido y también se está grabando un documental de manera más profesional para que puedan ver todo este proceso. Les mando un besote y muchas gracias. Buen abrazo, Mariana, cuídate mucho. Plex, gracias por estar aquí, Plex, por venir hasta aquí. No hay nada que decir. Es una velada impecable, todo el mundo está motivado, quedan dos meses y trece días. No queda tanto, estamos casi en mayo. No, no, queda nada. Ya habéis visto cómo está la velada. Gracias a todos. Chao.